Música Para todos los que son los amantes de los bonsai, miren este espectáculo ¿Cómo están mi gente? Sean todos bienvenidos de nuevo Bueno mi gente, para todos los que son los amantes de los bonsai Cuéntenos un poquito de estas maravillas que tienen aquí Bueno, gracias por la oportunidad Hace más o menos 16 años fundamos el Club de Bonsai Nueva Acrópolis en Tegucigal Pachotokan Bonsai Y hoy estamos compartiendo esta pequeña muestra de este arte milenario Este arte que nace en China pero se perfecciona en Japón ya hace casi 2000 años De los que tenemos aquí, ¿cuál es el que más le gusta a usted? Este que tenemos aquí en la esquina, este es un juní pero justo un arbolito de más o menos 15, 16 años de edad Y que pues ha sido trabajado en una forma a la que se le conoce como literati o el estilo de los literarios Con el verde en la parte alta y con zonas de madera muerta hacia los costados Excelente, excelente Es una belleza la verdad Y que tal si nos ayuda para nuestros suscriptores y le da algunos tips a los que quieren comenzar con este arte del bonsai Ok, vaya, el bonsai tiene algunas particularidades en la forma de cultivo No se pueden cultivar como que fueran suculentas o rosales Sino que como trabajamos con especias maderables Son plantas que necesitan fundamentalmente horas de luz directa Si usted compra un bonsai, le regalan un bonsai o lo adquiere de alguna manera Y lo coloca a la sombra lo más probable es que se muera Así que el primer consejo que damos es No existe bonsai de sombra Tiene que estar en un jardín donde le den luz de sol Número dos, riego diario Un árbol necesita ser regado porque como va a estar expuesto a insolación Y si se fijan las macetas son pequeñas, son compactas Exactamente Eso hace que la evaporación y el drenaje de la planta sea rápido Maceta especial para bonsai Macetas especiales que tienen, son macetas que son menos profundas y más anchas Y suelen tener patitas para separarlos de la superficie A diferencia de este ejemplar que está en forma de cascada Así es Que por eso tiene que tener esta maceta de este tipo Para aguantar el contrapeso El peso que le hace El estilo cascada demanda macetas honda Tal como vemos con esa cascada que todavía es un poquito más grande Exactamente Pero si se fijan las macetas son altas Aquí hay un par de juníperos, es un árbol un poquito más joven Pero ya tiene la estructura triangular, la alternancia de ramas con la ciudad Que son factores que valoramos mucho Y su trabajo de alambrado también Si nos explica para qué sirve el alambrado El alambrado es lo que hace que el árbol tenga la forma correcta La forma de diseño correcta Cuando nosotros compramos las plantitas Suelen venir con las ramas proyectadas hacia arriba Pero cuando vemos los árboles en la naturaleza Vamos a ver que las ramas entre más viejo el árbol Tienden a la horizontalidad o a inclinarse Por su peso Por el peso mismo de la rama Entonces el bonsai Para lograr esas formas caprichosas que vemos de ramas Necesitan pasar por procesos de alambrado La verdad que a mí siempre me ha gustado esto de los bonsai Y he ido trabajando uno que otro en mi casa El sustrato, qué tipo de sustrato usa usted Porque comúnmente la gente o el que está empezando usa tierra negra Eso es lo común que usa la gente Yo sé que realmente lo que usan Lo que preparan bonsai es la kadama La kadama Sí, la kadama es como el suelo ideal para bonsai Porque el asunto es que es un producto caro No se consigue acá tampoco No es fácil de conseguir Se puede conseguir, se puede importar Pero tenemos sustitutos muy buenos Ladrillo molido Pueden usar cualquier tipo de arcilla cocida Un ladrillo, una teja Que puedan triturar de tal manera que queden granitos Y eso se mezcla con humus de lombriz Y eso ya es un buen suelo para bonsai Lo ideal es no ser tierra negra ¿El abonado, maestro? El abonado pues Siempre recomendamos tener a mano abonos orgánicos Humus de lombriz o cualquier otro tipo de abono orgánico Que hace que la planta no vaya a tener ningún daño por exceso de abono Entonces si podemos utilizar algún abono de tipo orgánico sería lo ideal Por lo menos cada dos meses Lo ideal una vez al mes Excelente No, pues muchísimas gracias Estamos a la hora A nuestro amigo Vladimir Que nos ha regalado unos minutos aquí para nuestro canal Y es una alegría para los que disfrutamos todo este tipo de actividades La verdad que es un espectáculo En este momento pues también es agradecido